El Día de hoy Estamos en la sala Omnium Con el estilo choclero De acá Y por acá Estamos en el lanzamiento Podemos verlo del Heroes of the Storm De Vizzer No sé si lanzamos En realidad En realidad Sabes que este juego No tengo idea Sé que nos estaban contando recién que había Una veda cerrada Después abierta y ha pasado como por todos los espacios Al parecer como que hoy día ya va a estar libre Como para que todos lo puedan jugar O al menos acá se va a poder ver Va a haber un show o algo por el estilo Así que eso, pues vamos a ir grabando Y mostrando los detalles, vamos a sacar una foto Y eso Nos vemos un ratito más, vamos a comer A ver, a ver si venimos, vamos Chao Oye, aquí parece que estamos en la gravitación Como vemos, no es el típico papelito No hay que poner la rayita No, no hay que poner la rayita Vamos a marcar la cruz de que sí estamos Así que... Sí, te voy a echar todo a última vez Así que... Vamos a pasar Sí, vamos a pasar Sí Mi amigo Carlos Sí De la productora De la productora Sí ¿Todos con fuego? Sí ¿Te giramos o no? Sí Ahí está bien Ahí está bien Se ve bastante... Bastante bueno Está live en la pantalla Estamos con Carlos Astorga de King's King's of HyperX HyperX Así que... ¿Qué está haciendo ustedes acá hoy día? Cuéntelo Una de las razones es porque estamos acá junto a Blizzard Básicamente para que todos los jugadores vivan la experiencia de los headset cloud Y puedan disfrutar el verdadero sonido de alta definición para poder disfrutar realmente al máximo Sonido gamer como corresponde Sonido gamer como corresponde 7.1 Ahora estamos con cloud 1 y cloud 2 Así que vamos a tener las dos versiones para que puedan disfrutar ahí De todos los jugadores De todos los jugadores Bueno... Vamos a seguir recorriendo así la primera instancia La primera... La primera vuelta Tome Choclero Vamos Y por acá Por la barra Por allá Tengo que ir acá hacia abajo Hay mucha gente Vamos a ver qué pasa Pero... Afuera sí Afuera hacía frío pero acá está... Vamos a estar rico Después no vamos a caer de frío Pero no es porque no Da la vuelta... ¿Allá? Sí Para que se vea el... Aquí estamos con Luis A ver... ¿Cuánto te has podido hacer? Bueno... Vale bien Aquí estamos con Luis Chou No se nos llega la luz un poco fuerte Bueno, para que se vea algo Luis Chou es... Representante de MSI en el área del mundo Sí Cuéntanos qué estamos... Qué podemos ver acá contigo con MSI Estamos viendo... Nada... Y jugando la gente con las notebooks MSI De hecho nosotros... Nos dijiste por ahí que parece que nos vamos a llevar algo... Se van a llevar algo para hacer reviews y van a estar al tanto de toda la tecnología que estamos lanzando Así que por ahí nosotros podemos compartir con ustedes como siempre los últimos reviews de Longbook de toda la línea de MSI Ya revisamos lo mejor que tenían en todas las ocasiones... Es que lo mejor que hay... Es... No sé si hay otro mejor notebook en el mercado en realidad... Pero... Te peleamos... Así que... Eso... No sé Luis... Vamos a seguir recorriendo... Así que... Eso... Está bien bonito el lugar... Todavía está un poquito vacío... Nos llega toda la gente... Acá... Acá... Atrás se ve... Ponte acá... Oye... Bueno... Va a haber una exhibición... Un showmatch... Cinco máquinas allá... Cinco máquinas acá... Y... Y el escenario... Así que... Vamos a... Espera un ratito... Vamos a seguir grabando y les vamos a reportar... Estamos en el... Acá con... Don Francisco Silva... El... Representante de... El... Estamos en el... Acá en Cine... Y... Así que... Cuatro... Don Francisco... ¿A qué lo podemos ver hoy día? Porque está acá... En el evento de... Hola muchachos... ¿Qué tal? Nos han invitado... Básicamente por la división Gamer... A... Va a haber una muestra completa... De nuestro... Genshin... De los homilífonos... Este... Ahora que hagan el lanzamiento de este nuevo juego... Ahí lo vemos... Ahí lo vemos... Ahí lo vemos... Están ahí... Si fuertes los Clouds... Es sólo el Cloud 1... Sí... Este... Tengo entendido que van a haber algunos regalos también ahora... Hay algunas unidades que están definidas para ser festeadas... Entre la gente que está hoy día acá... ¿Ustedes no tienen nada? Nunca nos cae algo de que esto... No... Pero... Pero... Ustedes saben que lo arreglamos... No... No, pero... No está hoy día linkeado con relación al tema de los... De los... De los... No sé... Los audífonos que son... Parte del... Del foco... Para el resto del año... Son... Eh... Audífonos totalmente diseñados específicamente por afuera... Así que... Con música... No... No... La verdad es que... Mira... En eventos chiquitos... Cuando uno hace capacitaciones... Eh... La forma más fácil de poder mostrarlo es... Escuchando música... Y la gente cuando los pruebe... Dice... ¡Uy! ¡Son buenos! No... 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 La verdad es que tenemos un muy buen producto... Esperando las novedades que vamos a tener... Eh... Probablemente en el Q4... O en el... Q1 del próximo año... Pero... Pero bueno... Ahora... Ahora con el Q1... Nos está yendo bastante bien... Y el 7.1... De poquitito... Empieza también... Sí... Ese todavía... Todavía lo tenemos pendiente ahí... Ese... ¿Ese tienen pendiente ustedes? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? No, lo estamos esperando... Ya, ok... Deme... Deme... Deme una semana... Lo mismo nos dijo acá... No, no, tranquilo... En una semana lo arreglamos... De uno de los dos lados tiene que ir... Sí... Tranquilo... Así que eso... Seguimos arreglando acá el lugar... El lanzamiento de Heroes of the Storm... De piscinito... ¿Ves? 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 Ves? Ves... ¡Ves! Ves... Ves... ¡Ves! ¡Ves! Acabo de llegarlo con ello... Bueno... Esto es por lo que realmente... ...es venido... No mames... ¿Tú vas a dejarlo? Porque... Vemos los ulti para el equipo de Rho, que en este caso son los más estándar en realidad 4.5 estandar para China, tenemos la metamorphosis para lo que es Instagram, el charge pero en realidad nosotros lo vinimos a comer El jugador tira a él y es algo que tenemos el ulti al parecer, el jugador que nos quiere avanzar en el mundo ¿Por qué me regalar al parecer? Si me quiere defender el segundo club Bueno, acabo de terminar el show match, ganó el equipo de Rho Y acaban de llegar las cervezas, así que mejoró el evento Muy bueno, muy bueno Bueno, acabo de terminar Kingstone se ha visto con unos dignos cloud para cada participante Muy, muy agradecido, vamos a reunirnos con un nuevo que está gastando el premio y acaban de venir las cervezas a seguir Por supuesto Max, también una tienda de comunicación excelente Así que yo manejo, manejo los eventos y por supuesto Kingstone HyperX Así que, un aplauso por favor a René Guitsofé, el equipo ganador del show match Y gracias a todos, ahora si los que estamos, pueden ir bajando los chicos Y ustedes pueden ir disfrutando ya a las computadoras a jugar este maravilloso juego Blizzard Entertainment Ya muchachos, nos retiramos del evento Está todo, bueno, paseo todo hecho todavía Ahí adentro todavía hay un poquito de gente Así que eso, bueno, llevamos regalitos ¿Cierto? De parte de Blizzard y de la organización Así que eso, nos estamos viendo en un próximo video ¿Nos veremos? ¿Nos veremos? ¿Nos veremos? En algún evento comiendo rico y disfrutando de videojuegos, gamers, hardware o lo que sea Así que nos vemos ¡Chau chau! Adiós